¡Suscríbete al canal! Si no te lo descargas en tu dispositivo móvil El combo del vehículo De Don Canapino con El libro de los 50 años puede ser tuyo Participa en todas nuestras redes Así nos encontrás en Instagram En Facebook y también en Twitter Dale me gusta, compartirlo y ya estás participando Y podés participar en más de una red Se los permitimos, están las bases y condiciones Y mirá lo que me elegí, porque nuestro libro Tiene mucha información de tu movilismo Pero también del multimedia Fijate lo que eran los móviles antes Y otro de los programas donde participaba tu papá Que ahí lo tenemos En el conductor, ahí está El nombre de tu padre Así que si querés tener este recordatorio maravilloso De 50 años de automovilismo Más el autocanapino, empezá a participar ya Continuamos haciendo campeones Encendido Príncipe Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez Hay decisiones en la vida Que son tan importantes Que las queremos tomar para siempre El club de tus amores Querés elegir un seguro Que te acompañe para siempre Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre Inicio de la competencia de Top Race En concordia con el cielo cubierto Mauro Gialombardo Que había sido el poleman el sábado Largaba adelante Pero rápidamente Iba a venir la sanción por falsa largada Y así el de Bernal Se iba a complicar Cuando era uno de los candidatos A su lado partía Matías Rodríguez Luego Mariano Altuna Gabriel Ponce de León Matías Rossi Mientras desde atrás Lo hacía Agustín Canapino Que había sido excluido En la verificación técnica Del día sábado Y por eso Largaba muy retrasado Y no en el segundo puesto Que había conseguido en pista La carrera fue ganando en emociones Aquí el que se sale Es Humberto Kruskowski El correntino Lo veíamos anteriormente A Gialombardo Como cumplía con el pase y siga Y poco más tarde Comenzarían las paradas Para recargar Nafta Mariano Altuna Se detuvo en la vuelta 12 Canapino lo hizo en el mismo giro Como así también varios rivales Y Matías Rodríguez Que era el líder Fue uno de los últimos en hacerlo 11 minutos más tarde que Altuna Echaron dos bidones Contra uno de Altuna Y por eso volvió detrás Del piloto de Lovería Se salía Martín Ponte Ya casi en la parte final Y cuando Altuna Parecía encaminarse Rumbo al triunfo Debió hacer otra pasada Faltando dos vueltas Por los boxes Porque el combustible En la posición Franco Girolami El de la Bulalle quedó tercero Cuarto Ponce de León Que se afirmó en la punta Del campeonato Quinto Rossi Sexto Hazard Séptimo Gialombardo Octavo Hortelli Noveno de Benedictis Y décimo El Salteño Conta Serena alegría De Matías Rodríguez Allí se abraza Con Matías Crespi Emocionado Gabriel Furlan Por el uno Dos de su escuadra Que había amagado Varias veces este año Pero no podía Conseguir la victoria No entendía Por qué Altuna Estaba adelante Vi que le desconté Muy rápido Pero bueno Una vez que quedé atrás Me era muy difícil Perdía mucha carga Gradodinámica Y bueno Apuntaba algún error De él Que en un momento Se equivocó un poco Y pude aprovechar casi Y bueno Después cuando Hizo su primer quedada Me di cuenta Enseguida Que era parte del combustible Rezaba que no entre Ningún pescar Venía mirando Los tiempos Que venía haciendo Porque como la comunicación Con la radio Era casi nula Me concentraba En tratar de girar A un ritmo Y poderlo mantener Y bueno También cuidar Un poco las gomas Que era A lo último Un poco Tener una buena tracción Perdí la cuenta De las veces Que por una cosa u otra No nos No nos permitía Ser competitivos O poder Perdón Ser competitivos Pero no terminé la carrera Y bueno Por suerte hoy se dio Gracias a Dios Llevo este buen resultado También feliz por Matías Que es un gran piloto Y es una gran carrera Lo paré antes Preferí resignar un puesto Pero llegar Así que nada Estaba dentro de lo pactado Pero bueno Cortamos No arriesgamos Cargamos una madre y media Pues sabíamos Nuestro cálculo El cálculo Que había hecho Gustavo Aznare Era lo que a nosotros Nos daba Y por ahí Si cargábamos uno Era arriesgar Y bueno Si arriesgábamos Quizá nos quedábamos Sin hasta Pero bueno Salió bien la estrategia En función de Por lo menos nuestro Del torneo Pero si faltó Quizá un poquito De ritmo en carrera Lo veía que Mariano Venía ganando bien Arriesgó Sin duda que era Arriesgar Fue a todo o nada No le salió Quizá de haberle salido Sin duda que hoy Estaría primero en el campeonato Pero bueno Nos benefició a nosotros Hay que ahora pensar En trabajar En poder tener Mejor ritmo Que en nuestro caso Nos preocupa un poco Porque teníamos un auto Que para la carrera Era muy buena Y acá No lo mostró así Pero hay que seguir trabajando Genud Autopartes eléctricas Cables de bujía Tapas de distribución La legítima tapa azul Solo la confianza Es la que nos estimula Para encarar Grandes proyectos Porque la confianza Es el motor Que hace mover al mundo Morel Bullies La confianza es todo Muy bien amigos Hasta aquí llegamos Con el programa Del día de hoy Aquí están las entradas Para presenciar La carrera del año La carrera que celebrará El turismo de carretera En función de los 80 años Que está festejando En el autódromo Oscar Y Juan Galvez De Buenos Aires En el circuito Número 12 Que se pondrá en marcha A las 10 y cuarto Y después de 6 horas De carrera Sabremos cuál es El trinomio ganador De esta fecha del PSG Así es Y tenemos ganas De que todos sean parte Por eso los estamos premiando Estamos entregando Pares de entradas Y te cuento por ejemplo Que para Luján Se van dos Agustín Guagliardi Es uno de los ganadores José Arguele De Villa Lugano Rafael Parodi De Capital Federal Y sigan participando Porque tenemos más Entradas para ustedes Todos los días En nuestra tira De 14.30 a 15 horas Estamos sorteando entradas Como si también Estén atentos A todas las redes sociales Facebook, Instagram Y también Twitter Porque allí Estamos sorteando Las entradas Para presenciar La carrera del turismo Nos vamos a despedir Como siempre Les recomendamos En nuestra web Nuestro canal de YouTube También Que pueden volver a ver Todas las carreras Y también pueden volver A ver nuestros programas Arroba Claudio Leniani Arroba Claudio Leniani En la otra red Arroba Narayoli Ese soy yo El próximo fin de semana Corre la Fórmula 1 El Gran Premio de Hungría Y también estará El equipo campeones Transmitiendo Todo lo que sucederá Con una nueva fecha Del Super TC2000 El Gran Premio De Oberá En la provincia De Misiones De todo esto Nos vamos a estar ocupando El día lunes En Mesa de Campeones Y el martes Revemos todo aquí En Campeones News Gracias por su compañía Si Dios quiere Nos reencontramos Dentro de 7 días Chau Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!